No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete al canal! La mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Todo se salió de control Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca En partilla en la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo ¡Suscríbete al canal! Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao Demolcino Demolcino Víctor Cárdenas Weister Shadow Towers La 167 La 167